Pues porque tengo un problema en la espalda y entonces tenía que perder peso sí o sí. Yo entiendo que tengas miedo, más por las operaciones y eso, pero sin valor no vas a ningún sitio. Estoy muy contento con la pérdida de peso y estoy muy contento de haberme operado. Prefiero estar así que dentro de 40 años no poder moverme. O estar dentro de 20 años una silla de joda porque no tengo problemas de espalda, de circulación y eso. Entonces prefiero la comida comer menos, pero poder andar y estar en condiciones para poder continuar con la vida.